Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos señores a una nueva review más en el canal, un nuevo juego como siempre, espero que les guste y ustedes lo ponen con su precio y si, 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 no like Señores, este juego requiere conexión a internet y se juega en modo vertical, vamos a loguearnos por aquí y vamos a continuar con el juego Bueno, aquí estamos iniciando, vamos a poner por aquí en principio nuestro nombre Y parece que es un juego como apocalíptico o cosas, si le vamos a dar, vamos a irnos con este tipejo, ok, toca volver a cambiar el nombre aquí A ver Porque no permite borrarlo Ok, ahora si Ahí está, ponemos nuestro nombre y le damos crear y nos vamos a ir con ese personaje, señores, miren esto, esto es como medio futurístico Vemos ahí trajes a una mujer encima de una moto como voladora y abajo al parecer chicos hay un zombie gigante, ¿no? o unas arañas también, unas tarántulas ahí Vamos a ver, y hay unas naves dentro de la nave, saliendo otras naves Mejor dicho, vamos a ver que sucede Mira por aquí está la Los sobrevivientes han formado Ok Si, no, lo de siempre, lo apocalíptico y todo esto Y los sobrevivientes han intentado hacer algo, a ver cómo me puedo mover Ah, vale, tenemos que movernos ahora Ok Ah, vale, vale, ya está el Jossic aquí, muy bien Se mueve muy bien, vámonos por acá A ver, ¿será que el disparo es automático? Sí Dispara automático Y también lo bueno, chicos, que tenemos la posibilidad de disparar mientras nos vamos moviendo Eso me parece genial, ¿eh? Porque hay otros que tienes que parar para poder disparar No, en este caso Te puedes ir moviendo Me gusta cómo se ve también Oh, muy bien Está buena esta perspectiva, chicos A ver, estamos hablando por aquí Oh Vayamos por acá Hacia dónde tenemos que ir No tenemos como tal ningún mapa o algo Uy Vale, por lo menos tenemos una buena arma, ¿eh? Porque nos están atacando Mejor dicho Vale Vienen más Por todo el lado Miren esos Esto Que indica que nos pueden atacar por todo el lado Vale Puedo venirme también para acá Qué bueno, ¿eh? Puedo explorar toda esta zona No solamente En línea recta Sino que me puedo venir también hacia un lado Uy A ver ¿De aquí qué puedo llevarme o qué? Nada No Listo Vayamos a la siguiente zona Bien Perfecto Dios santo Son hartísimos, ¿eh? Voy a ir por este de acá Vale Perfecto Muere Pasamos por aquí El movimiento Está muy bien, ¿eh? El sonido del juego También está bastante bueno Vale Ahora llegamos acá ¿Y aquí qué? Pasamos la primera parte ¿O qué? Sí Oye, no está nada mal No está nada mal No he logrado escapar, dice Pero vienen por acá ¿Y esto aquí para qué es? ¡Guau! Como una nueva arma ¿No? Sí Es como una arma eléctrica Mira, mira, mira Oh my god ¿Qué sucede? Oh ¿Por dónde tenemos que bajar? Ah ¿Ya me van a llevar? Oh Bueno, porque estaba poniendo pesado ya, ¿eh? Se estaba poniendo Pesado, pesado el ambiente A ver qué sucede aquí Me han logrado evacuar Perfecto El comandante A ver Me lograron evacuar A ver ¿Qué hacemos acá? Muy bien Siguiendo las indicaciones Llegamos acá Subimos de nivel Perfecto Tenemos muchas cosas más Por desbloquear En la parte inferior ¿Qué pasa con esta chica? ¿Vamos a ir a ayudarla? Sí Está como atrapada ya, ¿no? Vale Vamos para allá Vamos para allá A ver No te preocupes Que ya te vamos a ayudar Perfecto A ver ¿Qué pasa con esta chica? ¿Dónde está? ¿Murió? A ver Ok, ok, ok Bien Oh Miren esto Miren esto Una locura Lo bueno es que no me hace daño O sea Explota bastante cerca Pero no me hace daño Vale Ahí está la tipa Golpeada y todo Y nos han dado experiencia Y dinero Señores Muy bien Sigamos avanzando Ahora este lado Vale Perfecto ¿Y ahora qué? Bien Me quedo acá Uh Me tenían rodeado aquí Me he logrado zafar un poco Muy bien Miren esto Estos son como momias ¿No? Vale Acá se van a pasar De nivel 7 a 8 Me he mejorado Vale Mejoramos el arma Que teníamos Pensé que íbamos Como a salir Afuera Para entrar a otros niveles Pero aquí mismo ¿No? Es como aquí mismo Que vamos Moviéndonos De un lado a otro Uf Se ha mejorado el arma Señores A ver Nuevamente aquí Continuando con Con el tutorial Lo que nos van diciendo ¿Y esta tipa qué? Se ve Otras el que tiene ¿No? A ver Vamos a coleccionar esto Equipémoslo De una vez Miren Todo lo que podemos Equipar Mochiles Creo que ahora Sí vamos A la acción Vale Perfecto A ver Tomemos esto Nueva arma A ver ¿Qué tal es? Es como Es como Es como Lanza Fuegos ¿No? Lanza llamas Así Bien Perfecto Muy bien Muy bien Vale Este de aquí Oh dios No me esperaba ese ataque No me esperaba ese ataque No me esperaba ese ataque Tan repentino Bueno Vamos a intentar Eh Uh Vale 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 Corre 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 Lo importante Es No quedarse Quieto Uy Pero es quien Me ataca Hacia donde Yo vaya Eh A ver aquí Disparale 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 Ataca bastante rápido Algunos de estos Boss Tienen como un recorrido De lo que van a hacer O sea Un ataque Hacia donde van a ir Pero en este caso Este atacó Como loco De una Listo A ver Automáticamente Hemos mejorado Aquí Hemos mejorado Todo lo que podemos Del personaje Bien Tocamos Acá A ver Llegamos Aquí Otra chica Más Bueno Bastante Bueno Futurístico Y todo Y miren Todo esto Señores Es que Tenemos Mejor dicho Para Divertirnos Un montón Muy bien Uy Ahora si Tenemos Esta arma Por fin Creo que Esta no La habíamos Tenido No Le damos Aquí Activar Y equipar Vamos a ver Que tal Es Porque había Estado Ahí Vale Ok Bueno A ver Nos estaban Indicando Que puede haber Autocombate Lo cual No me gusta O sea Me gusta manejar A mi Mío Pues El Personaje Y todo Y vamos Aquí Y Vamos a ver Mejoramos Acá Automáticamente Bueno Algunas de las Cosas A veces Que me Parece un Poquito Medio No sé Es cuando Los juegos Tienen Muchísimas Cosas En este Caso Creo Que Se Tienen Muchas Me Me Gusta A mi Persona Que sean Un Poquito Más 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 Simple Digámoslo Así O sea Que vayas A la Acción Y ya Mira Aquí Estamos de manera automática y le he dado cancelar el movimiento automático para yo mismo poderme mover porque creo que sin duda alguna eso es lo que le da más emoción uno mismo poder mover el personaje y todo mire ahora equipamos un casco mire lo que vamos equipando un arma del casco, también un chaleco equipamos por acá automáticamente bien, cerramos acá vamos a ver, estoy siguiendo de acá abajo los tutoriales y esto a ver, vale, le he dado ahí mira, para yo poder mover solo porque si no, no tiene chiste o sea, lo chévere de los juegos es esto poder tú mismo moverte, esquivar ver qué es lo que tienes que hacer pero lo hemos desactivado eso bien, perfecto continuamos, a ver hacia dónde vamos cada personaje por ahí nos tiene una misión y nos tiene un diálogo pero en este caso como no está en español pues no lo entendemos muy bien pero eso va dándole un poquito de de emoción también como tal el juego muy bien a ver, por acá que tenemos listo, quién se puede mejorar más vamos a ver, aquí otro lugar con otro tipo más vale, salgo de aquí eso es oh dios oh, qué bueno, qué bueno es como el segundo más o menos este sí ya tiene como les decía como otros que tienen la secuencia por donde te van a atacar y todo, mira, mira vale qué bueno, qué bueno, qué bueno va a morir, va a morir aquí no alcancé casi a salir muy bien ahora sigue del cuadro eso es oh, no alcanza a salir vale vale, será que nos va a matar lo logramos lo logramos, señores y con esto, chicos vamos a ir dejando la review del juego por aquí bueno, como les digo en mi caso, pues los juegos que tienen muchísimas cosas me parece que a veces son un poquito como tediosos porque tienes que hacer 20 de cientos de cosas para poder jugar si se disminuyeron un poco fueran más simples en este caso bueno, lo de las armas mejorarlas los niveles y las cosas que puedas equipar yo creo que sería un poquito más más severo en mi opinión pero bueno está de todas formas con el movimiento bastante bueno gráficamente bien hay una historia en este caso como les digo pues no es tan español pero hay una historia con cada personaje así que ustedes qué opinan de este juego chicos, espero como siempre que les haya gustado hasta la próxima muchísimas gracias chao, chao